Darío Rivas impulsó en Argentina la querella que ha traído por primera vez órdenes de detención por delitos del franquismo. Estamos haciendo una carrera contra el tiempo. No solo se mueren los verdugos, también se mueren las víctimas. Y es necesario que las víctimas vean esto. Ahora, las víctimas son todos. Lo han comparado con Nuremberg, histórico, por no admitir la ley de amnistía. Durante tantos años convivimos con ellos como si fueran nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y no. La juez María Servini fundamenta la causa por torturas. Un delito de lesa humanidad que no prescribe y que es extraditable. Ha ordenado a la Interpol detener a cuatro hombres. Entre ellos a Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, y a una escolta de Franco y del Rey. Ser refugio de franquistas que son buscados internacionalmente no es cómodo para un Estado. Han advertido los querellantes. Vamos a intentar resolver nosotros los problemas que tenemos nosotros. Gracias. El ministro del Interior ha respondido que queda en el marco de la justicia.